hoy vamos con un poco de nostalgia vale voy a enseñaros mis ediciones de la película tiburón el clásico de steven spielberg año 75 una de las obras maestras del cine habrá quien diga que no no es una obra maestra que está sobrevalorada y tal para mí lo es y voy a enseñar las ediciones que he ido comprando de esta película a lo largo de los años todavía las todavía las guardo porque soy un coleccionista un poco mijita sobre todo cuando se trata de películas que me han llegado mucho en el caso de tiburón es una película que para mí significa bastante y sus ediciones también también porque las compré en unos momentos en fin la primera que os voy a enseñar es la edición vhs esta es mi edición de tiburón veis edición especial por cierto la califican como edición especial el título traducido y tal en fin en esta película esta edición que quiero decir la compré en ya acabándose la época del vhs el vhs ya estaba muerto pero muerto del todo ya lo estaban retirando de las tiendas de hecho creo que ya no todavía no se está vendiendo al dvd pero le quedaría poco es esto ya era vamos del último que quedaba además esta edición es bastante curiosa vale porque contiene la película aquí lo indica la película remasterizada ojo y con contenido extra el subtitulado por supuesto venía un como se hizo de una hora de duración ojo hay hoy en día ediciones a punta pala de novedades que no llegan a la media hora y este vhs tiene una hora de extras solo en el como se hizo porque también vienen tres trailers vienen imágenes nunca vistas y tomas falsas yo no sé cuántas veces pude verlo esto llegabas pues al final del vhs cuando terminaba la película pasaban los títulos de crédito y tal y pues después ya venían todos los extras uno detrás de otro y era una verdadera joya era una verdadera joya y es curioso esta edición de hecho yo todavía me estaba digamos renegando a dar el salto al dvd porque decía no los vhs son mejores mira también traen extras también traen ediciones especiales yo ahí renegando porque era lo que tenía no era al final el dvd era un poquito más caro y tal yo lo veía muy lejos y bueno me aferraba esto aunque al final pues fijaros en donde acabado en fin para que le echéis un ojo fijaros edición 25 aniversario ojo edición 25 aniversario madre mía que maravilla esto esto es una joya esto yo lo he cuidado mucho lo he tenido siempre muy bien guardado para que no se estropee está prácticamente nuevo esto sí evidentemente lo vi en su día y tal pero pero lo he puesto vamos entre algodones y encima edición especial esto había varias ediciones especiales de otras películas en vhs ya el tramo final y un poquito antes que si traían extras pues lo mismo pasaba en la cinta de vídeo hasta el final y ahí pues ya venían todos como eran de cuatro horas pues también daban para lo que daban según esta película pues dura dos horas pues hay como una hora y cuarto hora y media más de contenido adicional una verdadera pasada amigo roldán de aquí te puedes sacar una autoría tuya de la guapa que tiene contenido extra y es una edición remasterizada ojo la mayoría ni sabréis lo que estoy diciendo pero quien lo sabe se está partiendo de risa o dándome un dislike y de aquí pues pase directamente de la edición 25 aniversario pase a la edición 30 aniversario en dvd esta edición por cierto tiene aquí como unos relieves vale no sé si los apreciaréis creo que si los dientes tiene aquí como las burbujitas de donde emerge el tiburón toda la forma del tiburón tiene relieves es una edición muy cuidada el título también de acuerdo el título también está en relieve también venía un disco de estrés esto ya bueno esta era la edición súper especial del momento de acuerdo esto era ya el no va más en su en su día y bueno de hecho tampoco es que hayan mejorado mucho las ediciones a posteriori aquí fijaros sonido 5.1 surround y dts fijaros en donde estamos ahora varios formatos después que no lo mejoramos demasiado no en fin esto lo que venía dentro como habéis visto es este digipack de acuerdo la imagen del barco los protagonistas y la chica la chica del principio de la película mítica escena de las más terroríficas en su día de las más simbólicas del cine y cuando lo abres pues aquí tienen los dos discos y de fondo una maravillosa escena que es cuando el tiburón espanta a toda la gente y salen corriendo en este plano creo que como tal no existe pero se puso aquí de fondo y la verdad queda espectacular una de mis ediciones favoritas en dvd tengo un montón de ediciones en dvd todavía guardadas pero esta es de las que tengo más en estima aunque está un poquito estropeada porque cometí un error prestarla no lo hagáis jamás jamás nunca la gente no sabe cuidar estas cosas para ello esto no significa mucho sobre todo no son un coleccionista la mayoría de la gente para que engañarnos y de aquí pues salto a las ediciones blu-ray tengo dos este steelbook así aunque aunque pueda parecer sosiete y tal da gusto da gusto tenerlo totalmente liso impreso en mate de acuerdo vienen dos discos también tenía la copia digital vale que creo que era la utilidad de este disco básicamente la copia digital en la cena de la chica también aquí de fondo esta edición fue lamentablemente limitada en su día yo casi yo casi la pierdo de hecho la vi en tienda tal y cual me lo pensé así un poco al día siguiente pero que vuelvo y no estaba tuve que ir a otra tienda no estaba tampoco y en la tercera y última ya lo encontré y me lo compré si o si la película me gustaba mucho pero es que creo que me pilló muy mal de dinero algo porque para pensarme comprar esto que hoy en día está muy cotizado bueno se puede comprar una edición francesa si no recuerdo mal que viene con castellano el título es diferente y suena un poco rarete pero es el mismo diseño exactamente y bueno en fin vale la pena tenerlo aquí la edición steelbook y la otra la edición digibook vale tenía con este papelito te indica que viene remasterizada también el audio un 7.1 para versión original también vienen los dos mismos discos para la copia digital la película con sus extras dentro del mismo disco no venían en disco aparte en fin lo malo de esta edición era un poco que venía en inglés los textos del libro venían totalmente en inglés no es que me parezca realmente malo porque da gusto valía prácticamente lo mismo que el steelbook creo que de hecho hasta un par de euros menos y pues bueno te venía aquí todas estas ilustraciones hablando de los actores del rodaje de tal muchas imágenes de rodaje una verdadera pasada esta edición es una joya también de los tibos de mis niñas bonitas por así decirlo aquí puedes fijaros un storyboard de la película para cada coleccionista y para la fan de esta película esta edición sí o sí había que tenerla también desapareció enseguida vaya fueron tiradas muy limitadas de la universal pero en fin vale mucho la pena estas son mis ediciones de tiburón aunque también tengo un pack en el que viene la película en blu-ray de acuerdo el pad de steven spielberg y viene en una de sus digamos de sus palas pues viene la película también en edición sencilla ya os enseñaré esta edición pero bueno eso simplemente para que sepáis que la tengo en otra edición aparte ya de tiburón lo que me falta es un poco a estas cuatro joyas añadirle un hd a ver si sale por estos lares de verdad tengo unas ganas de pillarlo porque seguro que lo di también normalmente universal pues no he tenido muchas quejas de las ediciones que he ido sacando y en fin me gustaría que opinar sobre estas ediciones tenéis alguna de estas tenéis otras ediciones sobre todo hablando de lo que es el vhs con extras realmente que eran rarezas así que me gustaría que me comentaréis si tenéis otro otras ediciones también con de vhs con extras yo de hecho tengo otra que es la de blanca nieves y alguna más tengo por ahí ya ya os las comentaré y nada gracias por ver el vídeo y que disfrutéis mucho del cine un saludo